Y para festejarse vienen las conejitas, adelante Baile de las conejitas para festejar esta super semifinal En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Y si es mentira que no es mate Flores, azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cobertura Cobertura Porque ya no es dura ¡Epa! ¡Qué grande! Impresionante las conejitas ¡Qué coordinación! Profesor, por favor, quiero saber A ver, vamos a aprovechar que está acá el profesor Calderini ¿Qué te parecieron las conejitas, profesor? Aquí algo pasó Aquí se nota que hubo mano dura Aquí ensayaron, se nota que ensayaron ¡Muy bien, chile! ¡Qué grande! Muy buen trabajo, realmente Gracias, profesor Calderini Por favor, ¿qué te pareció? Me encantó Palo, realmente me fascinó La más sexy se fue No sé por qué Tiene el programa seguida Ah, ya, ya La morena divina Y la buena, las morenas, las medias rubias Divinas me dieron todas Las medias rubias ¡Gol!